Una mujer especial, eres tú Una mujer especial, eso eres tú mamá Una mujer especial, gracias por la vida mamá El amor de madre es algo muy grande Gracias madre por nunca cobardarte En aquellos momentos difícil que luchaste Sufriste, lloraste, jamás te alejaste Siempre te forzaste y adelante no sacaste Es amor y cariño siempre nos brindaste Por esto y por más voy a valorarte Gracias mamá por la vida regalarme Estoy muy feliz al tenerla hoy aquí Y poder compartir momentos especiales Y hacerla sonreír Es por eso que escribí esta canción Pa' que sepa que la amo con todo mi corazón Una mujer especial, eso eres tú mamá Una mujer especial, gracias por la vida mamá El tiempo se pasa, rápido, ligero Dios hace las cosas pa' que te fijes primero Agradecido estoy por este inmenso amor Y este gran regalo que del cielo nos mandó Una madre como usted, especial y sincera Fuerte de sangre guerrera como usted No hay otra en esta tierra, sola luchando Un paso adelante con la frente en alto Aunque su corazón triste por el pasado De recuerdos buenos y recuerdos malos La vida así es, tiene que aceptarlo Uno sufriendo, otro gozando Una mujer especial, eso eres tú mamá Una mujer especial, gracias por la vida mamá Usted es un gran ejemplo pa' seguir y así poder vivir en este mundo Saberse conducir la paciencia y humildad Siempre ten presente y nunca fracases Hijo mío, escucha bien las clases para que mañana nadie me lo baje Respete pa' que lo respeten Esas son palabras que en mi mente se aparecen Siempre de repente Gracias por enseñarme a ser valiente Un hombre muy decente Que en las buenas y en las malas usted estuvo presente Pendiente, día con día, aunque yo estuviera ausente Una mujer especial, eso eres tú mamá Una mujer especial, gracias por la vida mamá Especialmente Para usted madre Una mujer especial, eso eres tú mamá Una mujer especial, gracias por la vida mamá No nos alcanza el tiempo Yo Tempor El Fresh Quinto Récord Yeah Es tú